El punto 8 es la web social. Ya hemos hablado un poco del tema de la web social. En el tema de las redes sociales, en nuestras webs se pueden añadir todas las redes sociales que quieras, bien sea a través de estos inicios multiweb donde puedes añadir las redes sociales más importantes, como cuando ya entras en la web en sí. Puedes poner varios iconos sociales, normalmente se pone Facebook, Twitter, también puedes poner Pinterest, puedo poner ejemplos de, voy a poner algún ejemplo, por ejemplo Salva Ruiz, creo que tiene varias redes sociales, Facebook y Twitter, además no por tener más redes sociales vas a conseguir más seguidores y más repercusión. No tiene sentido tener creada una cuenta en 15 redes sociales y después no utilizar ninguna o solo utilizar el Facebook. Si solo utilizas el Facebook o solo utilizas el Facebook y el Twitter, lo cual me parece muy adecuado, porque hoy por hoy el Facebook es la gran red social y el resto van detrás, Twitter está cogiendo fuerza, pero a otro nivel. Si tienes que ver el cliente, el cliente final es más de Facebook o si me apuras de Pinterest, pues si tienes una o dos redes sociales, indica esas dos redes sociales en tu web. No pongas todas las que tienes en las cuales algunas no tienes ni seguidores. céntrate en las que realmente estás potenciando. Eso por un lado. Y en segundo lugar, el objetivo de las redes sociales no es que tu posible cliente te siga en la red social y no sepa que tienes una web, todo lo contrario. Tú lo que tienes que hacer en tus redes sociales es potenciar tu web, dirigir visitas a tu web y hacer que tu web cada vez tenga más visitas, más tráfico, que se dice, y ese tráfico también va a hacer que tu web suba en los buscadores, que al final es la madre del cordero y lo que te va a hacer llegar nuevos clientes. Te van a llegar nuevos clientes por esos fans de Facebook que rediriges a tu web y por esa subida de posición que Google te va generando por esas nuevas visitas. O sea, que es doble beneficio. Entonces, eso siempre es muy claro. Si escribes algo en tu red social, en el Facebook, hemos hecho una sesión de bodas en tal sitio, en tal localización, con estos novios, pones una foto y pones el enlace al artículo del blog o a la galería web donde hay más fotos que ver. Siempre intenta orientarlos a tu web. Sí, y lo que decías, por ahí desaparece Facebook, lo cual es bastante improbable que desaparezcan, por lo menos en el próximo año o dos. Exacto. Pero ha habido muchos ejemplos, por ejemplo, de casos donde Facebook ha cancelado la cuenta de un usuario, por ejemplo, que somos fotógrafos y no leemos bien los términos de uso y por ahí ponemos alguna foto de desnudo. Por ahí estoy viendo que este fotógrafo tal vez podría hacer ese tipo de fotos. Ponemos una foto de desnudo que a Facebook no le gusta, o por ahí si no es algo manual o algún algoritmo automático, ve algo raro y nos cierra la cuenta con 10.000 seguidores de Facebook. De entrada te dan de baja y luego ya tú ves y pregunta y defiéndete y explica cosas. Si te puedes pasar un web perfectamente sin ningún tipo de... Exacto. Entonces lo que estás diciendo es muy importante que siempre la gente sepa dónde encontrarnos. Sí, sí, sí. No crees una galería de fotos en Facebook. Añade una foto y el resto están en mi web. Si quieres vas allí y las ves. Es como se debe actuar. Vale, pues este cliente sí que hace uso de las redes sociales. Tiene 3.700 seguidores. Escriben casi a diario. Hace aproximadamente una hora han escribido. Los han nominado Premios Andalucía de la Imagen. No lo sabía. Enhorabuena. 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 Es muy buena gente también. Son de Málaga. Y hacen muy buenas fotos. Pues ellos se trabajan mucho sus redes sociales y al mismo tiempo su web. No hace mucho que tienen esta web antigua. Tenían web con nosotros pero... Estoy escuchando el sonido. Tenían web con nosotros pero tenían web a medida. También tenemos muchos clientes de hace muchos años que han trabajado con nosotros y han pasado del sistema web a medida al nuevo sistema de servicio online, digamos. Cuando han visto que, claro, las nuevas webs de este servicio online casi semanalmente se están actualizando. Tienen mejoras. Vamos añadiendo mejoras. En una web hecha a medida, cualquier cambio nuevo que quieras añadir lo tienes que presupuestar. Y además esa línea de desarrollo a medida ya la paramos hace dos años. no hacemos desarrollo a medida. Entonces, simplemente por proceso natural, todos nuestros clientes se han ido pasando ya casi todos al nuevo servicio de web. Y bueno, el tema de la web social. También en las redes sociales, lo que nosotros también aconsejamos, muchas veces en las redes sociales uno tiene el perfil personal y la página profesional de Facebook, de tu estudio, de tu negocio de fotografía. Pero sin darte cuenta, al final acabas utilizando solo uno de ellos. y en tu página profesional empiezas a poner comentarios personales, chistes, cosas que... Entonces nosotros lo que decimos es, en tu página profesional solo pon comentarios profesionales, pon fotografías, pon el último sesión de estudio que has hecho, los últimos estudios que has ido a hacer, una promoción que tengas, y de vez en cuando sí, se puede poner alguna cosa graciosa. Pero ten en cuenta que el que va ahí es un seguidor de tu trabajo y tienes que intentar mostrarte lo más profesional posible. Ya tienes tu Facebook personal para hablar con tus amigos. Otro ejemplo, este fotógrafo que trabaja con nosotros, se llama Camacho. Este fotógrafo es un fotógrafo de Málaga, también haciendo fotos preciosas. También cuida mucho sus redes sociales y... Y después su web es muy sencilla, le falta trabajar un poco más los contenidos. Por ejemplo, una vez, otra vez, un título que me dice poco y es fundamental. He estado ahora aquí corrigiéndolo poco a poco, a ver si alguno de ellos ve este webinar algún día. Y tiene muchísimas reproducciones, son muy conocidos, aparecen en primeros puestos, pero si trabajasen un poco más el tema de títulos de las páginas, porque además el título de la página principal no es el mismo título de la biografía, donde podrías añadir un texto diferente, nuestra panel de control, en cuanto a posicionamiento. Hay un posicionamiento general, este es el de la página principal, además lo puedes poner en varios idiomas, si tienes tu web en varios idiomas, para que se posicione por esos diferentes idiomas. No aparezca en el idioma inglés, pues profesionales para fotógrafos, sino que aparezca Professional Website for Photographers, eso también, si quieres posicionarte en ese idioma tienes que hacer el esfuerzo, y si no, no digas que tu web está en inglés. La pones en español y tienes mucho trabajo también y mucho público que captar en un solo idioma. Pues estas son las palabras clave de lo que es la portada. La descripción, hay gente que confunde también una cosa, el título y la descripción. El título es lo que aparece en la web, arriba, el título de la web, esto. Esto es el título. Voy a inicio, bueno, entro en la web, esto es el título, ¿vale? A ver, sonido. La descripción, la descripción es lo que aparece en el buscador. Bueno, tú buscas en Google, fotógrafo de Granada, y aquí te aparece un texto, este texto es la descripción. Entonces tú tienes que tener claro qué título quieres poner en tu web y qué título en la descripción. La descripción puede ser un texto más comercial, y el título tiene que estar un poco más pensado a nivel de... Me estoy, a lo mejor, estoy liando un poco la cosa, pero... El título es para los buscadores. O sea, nadie entra a tu web y se viene aquí la pestaña y ve lo que pone ahí. O si es un título bien hecho como este que habíamos visto antes, el de Marquecera. Nadie viene aquí y hace así, y ve todo lo que hay escrito ahí. Esto sirve más para nivel, para posicionamiento. La descripción es la que aparecerá en Google cuando alguien busque tu web y la encuentre. Entonces es como quieras que te vean. En este caso este fotógrafo, fotógrafo y formador, en nuestro club y escuela con foto, en Granada, bodas, comuniones, estudio... Aquí hay que hacer una selección de palabras clave. Y luego, en cada una de... A ver... Vale. Es que ha pasado... Cuando pasan horas, te tienes que volver a loguear. Vale. Estas son las galerías. Menú. Menú nosotros. Vale. En cada uno de los apartados de la web, puedes definir un título, unas palabras clave y una descripción de cada apartado de la web. El más importante es el del inicio. Ese es fundamental. Y después, si tienes un par de apartados importantes, pues no está de más de ponerles un título. Lo más recomendable es que cada página tenga un título diferente. Google lo agradece. Si no quieres poner descripciones diferentes por página, pues no lo hagas. Pero, por lo menos, es un título diferente en cada una. Vale. Es lo más importante. Y... Y nada. Y después, incluso a nivel de galerías... Si tú entras en una galería... Mar... Bueno, quería haber entrado... Directamente... En las fotos... Por aquí, si haces clic aquí, entras a ver las fotos... Para cada foto... A ver, ¿cuál es el? Aquí. A cada foto se le puede añadir un título y un texto descriptivo de la foto. Eso. Vale. Esto es lo que se llama el alt y el título de las imágenes. Esto Google también lo valora. Ahora, es un trabajo duro. Pero... Se puede hacer, o por lo menos en algunas fotos, poner un título y una descripción. Aparte del nombre del archivo, que cuanto más representativo sea también de la foto, mejor. Pero bueno, de esto también se podría hablar mucho y seguro que en los webinars de SEO habéis comentado un poco el tema. Yo lo comento un poco por encima. Y bueno, quería comentar lo de Tamacho a nivel social. Para que no se nos haga ya demasiado tarde, voy a seguir con el siguiente punto. Y bueno, voy a seguir con el siguiente punto.